Hija de la legendaria actriz española Antonia Herrero, heredó de ella su gran inclinación por la actuación. Con su fuerte rasgo gallego y sus intensos ojos claros, Marisa, debutó en cine en El Ángel de España, 1957, para luego realizar unos 15 filmes más. Trabajó junto a cómicos y actrices eximios de la cinematografía argentina como Fernanda Mistral, Dario Vitori, Julia Sandoval, María del Carmen Valenzuela, Sandro, Jorge Porcel, entre otros, debido a un gran deterioro en su salud. Marisa Herrero, falleció por causas naturales en 1996.